Estaba harta de pagar de más y me vine a la Mutua. Pero entonces pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-333-333. 902-333-333. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua.